...nada por sus hermanos. Una historia horrenda por donde se la mire. Vamos a tomar contacto con David Ayrre, periodista de allí de Salta, para intentar conocer algún detalle más. Aunque es increíble, aunque cueste pensar en lo que vivió esta nena, los detalles, me imagino, David, deben ser escalofriantes. Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Hola, buenas tardes, chico, buenas tardes a toda la gente en el estudio. La verdad que, como lo decían ustedes, es escalofriante, ya que este caso de abuso sexual puede ser un número más a la cantidad de casos que salen en el país. Lamentablemente, es algo que está pasando frecuentemente en muchas de las provincias, y por supuesto Salta, una provincia del norte argentino, no es exenta de esto. Comentarles de que justamente esta chica de 16 años llegó a la parroquia de Tartagal, en un estado de shock, asustada, y por supuesto a los llantos, en donde ingresó a la parroquia, y la mujer que cuida este lugar la asistió. Cuando logró calmar a esta menor... Ahora, David, te interrumpo un segundo, David. ¿Dónde comienza, de hecho? ¿Cómo se produce esa violación? Como para la gente, el que no está en un clima, ¿de qué se trata? Sí, esto ocurrió en Tartagal, en el domicilio donde esta chica vive junto con sus tres hermanos, uno de 18, de 20 y de 31 años. Estos hermanos, según lo que esta chica denunció en la comisaría número 42 de la ciudad de Tartagal, los hermanos abusaron sexualmente de ella, fue un abuso sexual con penetración carnal, un abuso en manadas, ya que los tres participaron de este hecho. David, ¿estaban en una fiesta? ¿Estaban en una reunión? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo fue que llegaron? Fue el día miércoles, fue el día miércoles al principio de lo que era el fin de semana largo aquí en la provincia de Salta, por supuesto en el país, por lo de la Semana Santa. No había ninguna fiesta, no era ninguna fiesta clandestina, llegó a horas de la tarde-noche, aproximadamente 20, 21 horas, y bueno, llegó a esta iglesia, pero en una situación que, explicándolo a la mujer que pasó los datos, y por supuesto, agradecer a la gente, a la prensa de allá, que nos dio un poquito más de información, ella llegaba a su domicilio, y bueno, en el domicilio fue en donde pasaron estos hechos. La verdad que no venía de ninguna fiesta, no iba a ninguna fiesta, no salieron de ninguna fiesta.